Muy buenas a todos, bienvenidos al noveno capítulo de este Let's Play de Mafia, edición definitiva Y bueno chavales, estamos al principio de la guerra, estamos en el principio de la guerra Después de ese capítulo de que, bueno, Morelo ha intentado matar directamente a Don Salieri Pues aquí estamos, siguiente capítulo, ha empezado la guerra, todo el mundo lo sabe Todo el mundo en la familia está ya al tanto de la situación Y creo que es el capítulo 14, siempre me pierdo, no sé si es el 14 o el 15, bueno, por ahí andará la cosa Así que nada chavales, titulado, por cierto, feliz cumpleaños, tenemos que reunirnos con Salieri en el piso de arriba Morelo ha iniciado una guerra, reúnete con el Don para saber qué hacer, 2 de mayo del 35, es el día siguiente de lo del restaurante Ya, ya, ya me he enterado, ya, vaya tela, vamos por allá Y Sara, tío, hace bastante que no la vemos, eh Buah, hemos tapeado el restaurante, chaval Hemos tapeado el bar Ya no está Luigi, ni Sara Joder, tío Un montón de armas esparcidas por aquí, debates de béisbol, madre mía En el billar también, revólver, escopetas Madre mía, chaval ¿Es verdad que el Don se ocupó de Carlo y no tú? Sí, menudo estropicio Aún tiene sangre en las venas Más que Carlo Bueno Bueno, por aquí no es, ¿no? Aquí es el lugar de reuniones, aquí nada Vamos a ir para arriba Aquí había un coleccionable que una vez no pude coger Hace unos cuantos capítulos No sé si podré ahora Voy a intentarlo ¿Veis? Está como... No, parece que no ¿Cómo lo cojo, tío? No Es que parece que está como en este... En esta habitación de aquí Pero no puedo entrar Por ningún lado Ni aquí Solo aquí Está esa liera Así que venga Ya está en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morelo tiene de su lado a la poli A políticos y a algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la Sado el primero de la lista es este cabronazo Gilotti sigue fuera de sí por la muerte de su hijo por lo que permanecerá con Morello Dios, lleva dándonos problemas desde el 32 deja que me ocupe de él ¿por qué crees que estás aquí? ven y ya tiene un plan el concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños y no faltará de nada alcohol, fulanas, fuegos estará un discurso ante la prensa ¿estará muy vigilado? solo el personal habitual, algunos hombres con pipas los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra bien, iré a la fiesta y le meteré dos balazos para el carro, chaval Gilotti será corrupto, pero no estúpido sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo así que nada de armas entonces lo lanzo por la borda a ver si se ahoga déjales la creatividad a otros el balazo se lo meterás igual joder cuando estés en cubierta ve a proa un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo y después simplemente aguarda intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos hay que cerrar el público para que la gente vale pero cuál es el plan para volver a tierra Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles de acuerdo bueno misión interesante misión de momento interesante lo que nos plantea veremos a ver si al final está tan interesante como parece así que vamos a ir a reunirnos con Sam y Polly en el muelle vamos a coger nuestro vehículo que hace bastante que no lo cogemos no sé si tendré alguno más añadido al garaje creo que no no puedo ah sí 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 vale vamos a ver qué tenemos por aquí es que este me encanta tío estos son muy lentos oh la moto vamos en moto 80 69 132 este tira también este es el que dije que me gustaba creo que tiraba el del jefe no está no bueno vamos a ir con moto venga de qué color nos la pillamos amarilla va vamos ponía Harley a ver no Haverley Haverley wow hemos puesto la conducción en simulación así que bueno tampoco noto mucha diferencia realmente esta moto mola bueno bueno a ver esta misión de infiltrarnos en el barco vamos ya a ir a por los peces gordos de Morelo no podemos ir directamente a por él está protegido y tal obviamente sería un suicidio pero bueno hay que desarticularlo un poquillo primero antes de ir a por él y vamos a ir hacia a matar al padre de del chaval que acosaba a Sara que nos cargamos también pues ahora le toca al padre vale pues venga a ver si podemos encontrar a Sam que hay algo programa programa de la fiesta Roberto guillotti les da la bienvenida a una encantadora velada a bordo del Lost Heaven Queen para celebrar su cumpleaños embarque a las 3 salida a las 4 servicio de catering de 4 a 7 discurso y fuegos artificiales a las 7 entretenimiento hasta la madrugada el capitán William Porter y la tripulación del Lost Heaven Queen nos llevarán a lo largo del río pasando Central Island y las altas colinas de Beach Hill podrán disfrutar de las espectaculares vistas de la costa de San Paul mientras nos aproximamos a las barcas con los fuegos artificiales que ya están dispuestos para el gran evento bueno tiene buena pinta hoy aquí hay algo más también mira y aquí hay otro pero no puedo entrar aquí que lástima aquí no puedo entrar aquí hay un coleccionable mira San ah pues igual sí que puedo entrar luego bueno voy a acercarme a ver allí a ver un corrupto de mierda es del ayuntamiento ah un corrupto de mierda vale 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 pues venga vamos a hablar con Sam no tienes pinta de invitado tengo amigos pero no de esa clase vale te diré lo que haremos hay un marinero en el barco se ha dado en la cabeza con algo pero su precioso traje blanco está inmaculado gracias lo buscaré sí hay que cambiar el traje ¿no? vale ahora ya podemos entrar aquí ya podemos buscar el recoleccionable exigencias de seguridad de guilotti a quien corresponda escribo en relación al próximo evento que se celebrará en el Lost Heaven Queen hoy uno de mis socios me ha alertado de una posible amenaza para mi seguridad como tal llevaré mi propio personal de seguridad a la fiesta además espero que se cumplan las siguientes instrucciones uno solo se permitirá subir a bordo a quienes tengan entrada dos la tripulación no podrá entrar en la zona del bar solo me rodearé de mis amigos más cercanos tres toda la tripulación de Lost Heaven Queen deberá estar atenta ante cualquier comportamiento sospechoso ya sabe ya sabe ya sospecha de que va a pasar algo bueno venga vamos a coger el recoleccionable una estapa de cigarrillo mar mar no no que pone morelo como se llama marco morelo marco marco morelo se llama salieri enio salieri marco morelo el criminal al que los criminales temen vale busca al marinero inconsciente registra la oficina del muelle a ver pues tiene que estar por aquí tiene que estar aquí a ver si en el baño nos ha dicho ¿no? vale sailor vamos a vestirnos ole que que guapo estás Tommy que guapo estás amigo vale hay la hostia tú vale vamos eh vale ¿cómo salgo ahora? ah por aquí ¿por dónde he entrado? algún día tendrás un trabajo legal mantén la discreción cuando os hayáis alejado de la costa busca el arma el de la limpieza la ha escondido en un baño vale ve a la cubierta espera que Guilotti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe de acuerdo ¿y cómo salgo de allí? Poli ha cogido una lancha tras el discurso habrá fuegos artificiales la señal para ir a por ti espero que lleguéis a tiempo tranquilo esto va a ser pan comido te veo bien Tom hola Poli no te manchas el uniforme quédatelo te va bien bueno que sea que sea lo que Dios queda chavales vamos ¿eres el nuevo? por Dios y que has tardado si soy el nuevo si ¿crees que podrá hacerlo? creo que se ventilará Guilotti pero escapar del barco hará falta un ángel de la guarda no te falta un puto ángel nosotros cuidaremos de él sois mis amiguitos vamos espero que no me falléis eh vale pues ya ya estamos a bordo ya estamos a bordo chicos aquí haciendo ver que limpiamos un poquito las ventanas que bonito que bonito ¿no? ¿te ofreces a limpiarlos? como quieras ahí tienes un baño pasa por todas las cubiertas busca el arma pregunta a los tripulantes por el conserje bueno vamos a disfrutar un poquito de la fiesta venga chicos a relajarnos este pinta ser un capítulo un poquito más largo los dos anteriores fueron bastante cortitos está lleno de guardias ¿eh? a ver ah vale esto ya lo habíamos leído ¿no? sí es el programa el programa de la fiesta esto parece el Titanic ¿eh? ahí vemos Lost Heaven madre mía la misión que tenemos entre manos ¿eh? vale pues a ver a ver a quién puedo preguntar aquí no puedo pasar buf y hay gente borracha y la gente bailando sí señor hay misiones que están bastante chulas ¿puedo bajar? aunque aquí tenemos a este vamos a preguntar vale por aquí no se puede pasar parece ser la sala VIP o algo y aquí tampoco a ver este vale pues no se puede entrar ahí ¿eh? chaval puedo meterme por aquí están chulos ¿eh? los interiores carta de Morelo querido amigo Roberto en primer lugar quiero disculparme por no poder asistir a tu fiesta de cumpleaños mañana hay mucha tensión en la ciudad no sería buena idea que apareciera por allí en ese sentido ya deberías haber recibido a los hombres que envié para protegerte si yo estoy en peligro todos lo estamos no te preocupes y disfruta de tu día pronto Salieri estará muerto y enterrado junto a Frank Coletti fuah o sea aún se piensan que Frank está muerto y realmente fuimos nosotros quien le dejó escapar cuando llegue ese momento y no antes celebraremos tu cumpleaños y que Ennio Salieri no viva para el siguiente Marco hijo de perra Marco Morelo vale por aquí parece que no hay nada más pues habrá que bajar aunque bueno voy a ver si hay alguna cosita más por aquí a ver por aquí no habíamos entrado decir primero que la iluminación del juego me parece muy muy buena siempre lo digo pero lo repito voy a acabar de echar un vistazo por aquí estamos quietos ¿verdad? ah no estamos avanzando pero pero muy lentamente si seguramente se tenga que ir para abajo y tal pero bueno antes de ir para abajo voy a voy para arriba a ver que igual no hay nada pero más vale ser precavidos ah este es el timón chaval este es el timón uuuh ya hay vida aquí este es el capitán este es el el que controla el rumbo y tal que ahora mismo se estaba fumando un cigarro pero bueno me gusta escuchar los comentarios de la gente tío vamos para abajo a ver esta planta que esto parece el comedor tío bueno no parece el casino el casino la sala de juegos quieren alguna cosita señores desean alguna cosita más otro programa de la fiesta bueno aquí la gente ya está tomando algo hola amiga que haces aquí tan sola mira un compañero en la sala de máquinas chaval vale hay un coleccionable aquí eh a ver si logro entrar se puede se puede se puede se puede esta es la cocina eh aquí está el coleccionable super science story 6 de 20 claro me imagino que si no consigues este coleccionable ya no puedes conseguirlo más hasta que no repitas la misión supongo todo bien aquí están cocinando la cena tranquilamente no les vamos a molestar más vamos a ir para para la sala de máquinas no sin antes echar un vistacillo es que a mi me gusta ir con calma mirarlo todo vale a ver uy más vida aquí se va a liar aquí se va a liar baño fuera de servicio este es el baño en el que ha escondido el arma ¿verdad? digo yo seguro que tendrá la llave el conserje mismo madre mía es enorme este barco eh a ver eso que es ah esto es un baño pero aquí si que se puede entrar exploremos esta zona a ver ¿qué es esto? no parecen camarotes un compañero aquí fumando y esto instrucciones de los fuegos artificiales vale coloque el cartucho con mucho cuidado dentro del mortero asegúrese de que el extremo de la mecha apunte hacia arriba saque la mecha para que cuelgue por uno de los lados exponga la mecha enciéndela y aparte no exponga nunca ninguna parte de su cuerpo a la boca del mortero mantenga el producto fuera del alcance de niños animales vuelva a encender los fuegos artificiales con mucho cuidado tenemos a un quejique aquí por aquí poca cosa a ver aquí ¿qué hay? hay dos puertas aquí está la sala de máquinas y este es otro baño vale pues ahí está el conserje está ahí pero antes de eso vamos a mirar allí esto que son ah camarotes bueno o sea en la parte de arriba hasta el si tú saltas yo salto ¿recuerdas? no puedo entrar ¿no? solo invitados vale vale bueno pues venga vamos ya ya hemos vagueado suficiente vamos a la sala de máquinas está la parte del casino la parte del comedor la parte de las cocinas mula hay que ir por el otro lado por eso a ver ah no por aquí por aquí podemos venga wow el borracho este y aquí hay vida también chaval ah no está afuera vale porque hay un dibujo a ver sí vale pues ya está muy bien pues venga vamos a por el arma estaba no en este no hay que darte la vuelta sí parece que sí joder pero a coño que está arriba tío vale era por aquí ahora sí vale vale sí 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 uy y qué vas a hacer al respecto para empezar a darte una palita qué haces loco estás chala o qué basta eh dios vale vale tiene que estar aquí el arma ¿dónde dónde coño está dentro aquí bueno pequeñita pero no servirá creo sí sí creo que nos servirá oh qué bonito chaval qué bonito tío es precioso tío vale busca una posición elevada pues nada va a haber que subir voy a subir por aquí más para arriba ah mira estamos aquí en el timón mira aquí habrá esto ah esto es lo de los fuegos artificiales sí estos estos son los fuegos artificiales mola y ahora veremos el discurso supongo de Guilotti la gente ya está cenando ahí está concejal de juventud y tiempo libre y ahí y ahí estamos nosotros espera los fuegos que es la señal fiesta bueno como todos sabéis han sido tiempos difíciles tres años desde que mi hijo Billy murió un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas una víctima de la enfermedad del crimen organizado desde ese día solo vivo para erradicarla hoy es un día de celebración por mi 50 cumpleaños y por un futuro brillante para los heaven expulsaremos a los criminales los ahogaremos como ratas en el agua gracias gracias a todos y ahora los fuegos vale esto ya empieza eh a ver no mata a quilotti ah que son estos vale vale pum vale vale que guapada ¿no chavales? escapa hacia la lancha ahí viene genial hay otro un poco cabala no lo veo ¿dónde está? ah está abajo coño hay uno abajo parece ah vale ya lo veo ahí ahí sube creo vamos a movernos un poquito joder guas estoy súper muerto vale vale aún no hemos muerto en ningún joder es que no me dan tregua eh uff espera espera esperemos esperemos un poco un poco es que hay uno con una a ver si sale guay dos oh oh no tengo galas estoy jodido oh shit primera muerte chicos primera muerte yo que quería pasarme el juego sin morir oh primera muerte tú bueno es que me dan una mierda de arma y es lo que hay sabes no tienen precisión alguna y bueno pues fallas muchos más tiros entonces claro encima que no los veo entre entre el humo era muy complicado de verlos ellos tienen gatlings ellos tienen thompson perdón y yo voy con el revolver sabes bueno a ver donde a ver el punto de control ah vale ah que abajo están aún estos vale bueno uno se me ha escapado eh para acá vale muerto vamos muerto no hay manera eh uno menos hay uno aquí eh creo que ahí había otro pero con cuidado hay vida tenemos la vida suben más están subiendo desde aquí mismo ah no están están abajo tío es incoleccionable voy a a por el coleccionable vale 11 de 20 ya llevamos más de la mitad pues nada la única forma de bajar es por aquí mira todo el mundo viendo tío venga apártate anda no puedo pasar por aquí aquí tiene que haber peña vale quitan vida de los cabrones vale me putis mira mira Thompson tío os voy a crujer vivos chaval os vais a cagar casi disparo un civil wow cuidado me gasto muchas balas tío la gente se tira del barco soy yo pero que aquí había ah está en abafo ¿no? vamos a cambiar de arma tenemos aquí ah mira ya tengo balas esta genial wow como se las gastan eh madre mía tío ya está mira la lanchita vámonos joder una muerte me la podría haber evitada perfectamente tío me la podría haber evitado bueno al final lo hemos podido matar tío logro desbloqueado muerte en el agua ha molado ha molado objetivo cumplido tienes suerte ¿nos persiguen? hostia es el secuaz de de morido tío ah vale van a por él vale vale este es el secuaz la he esquivado la bala la he esquivado la bala pobre poli pobre bini joder ya lo teníais cabrón podría haber sido peor no hemos tenido que despegar hasta el tren ah era Sam Sam era Sam ah es el hermano le llamó hermano pero no sé si era hermano 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 porque de amistad pues es importante es una pieza clave brama no quiero acabar empotrado en un árbol vas a esparcir sus cenizas de fabricación casa colócalo debajo de su coche en el starter y cuando gire la llave será una torcha humana fuá es seguro que no se caiga no lo agites ni fumes cerca es seguro boom eso de no fumar Tommy como que no eh no me falles hazlo por las víctimas de Morelo y por todo el dinero que nos ha arrebatado me encargaré de él a por el hermano de Morelo bueno chavales ahora sí que puedo entrar ahora sí que puedo entrar y coger el coleccionable Sergio Morelo ahora sí que puedo hostia este es el despacho de Salieri ¿no? Felice Pepone Lost Heaven no sé quién es Pepone Pepone no me suena wow familia ahí vemos a Poli vemos a Ralf vemos a Sam vemos a a Tommy a Frank a Salieri a Luis y a Sara a Vini y a Marco aquí están todos la familia la familia bueno chavales vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí un poquito más largo que de costumbre pero muy entretenido el del barco uno menos uno menos y ahora vamos a por el a por el hermano por Sergio Morelo que si lo matamos o si conseguimos porque siempre según ellos tiene una flor en el culo y siempre se escapa pero bueno si conseguimos matarle le haremos bastante pupita al propio Morelo porque es el que controla todo los sindicatos y tal así que bueno muy interesante de momento like si os ha gustado este capítulo y nos vemos en siguientes episodios de este genial Mafia Definitive Edition hasta la próxima adiós ¡Gracias!